Es muy importante, es fundamental que permanezcáis unidos a vuestros amigos, a vuestros hermanos, a vuestros familiares, que no haya desunión. Esto lo aprendieron muy bien los hijos de un hombre a los que aconteció la siguiente historia. Una vez había un hombre que tenía cinco hijos. Los hijos estaban siempre discutiendo, nunca se ponían de acuerdo en nada. El hombre que era ya anciano estaba cansado de las continuas discusiones y se decidió a encontrar una manera de demostrar a sus hijos lo tontos que eran. Tomó cinco palos de igual longitud de la pila de leña y los ató en un manojo. Luego llamó a sus hijos para que se acercaran a él. Agarra este manojo de palos, dijo al mayor, y pártelo por la mitad sobre tu rodilla. Eso puedo hacerlo fácilmente, padre, respondió el hijo mayor. Lo intentó, pero a pesar de apretar con todas sus fuerzas el manojo de palos contra su rodilla, no pudo romperlo. Es imposible hacerlo, dijo al fin. Por supuesto que puede hacerse, bobo, claro que se puede hacer, dijeron sus hermanos, y comenzaron a discutir acerca de quién sería el que llevaría a cabo tal cosa. Finalmente, todos ellos lo intentaron, pero a pesar de todos sus esfuerzos, el manojo permanecía intacto. Entonces, su padre tomó el manojo y desató la cuerda que mantenía unidos los palos. A continuación, entregó un palo a cada uno de sus cinco hijos. Ahora, rompedlos, les dijo. Los palos se quebraron como si fuesen astillas. Pero, padre, 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 decían todos los hijos perplejos a la vez. Pero, ¿cuál es la finalidad de todo esto? El padre respondió. Cuando un hombre permanece solo, puede ser partido tan fácilmente como uno de estos palos. Pero, si se mantiene unido con sus hermanos, nada, absolutamente nada, podrá vencerle. Entonces, los cinco hijos comprendieron lo que su padre había estado intentando decirles. Aquello que habréis escuchado tantas veces, de que la unión hace la fuerza. Circula por ahí un dicho popular que viene perfectamente a la historia que vais a escuchar. La igualdad crea amistad. Resulta que un buen día, el río venía desbordado y, oscilando sobre la superficie del agua, se hallaban dos ollas. Una estaba hecha de latón y la otra de arcilla marrón. Ven hasta aquí y no te separes de mí, dijo la olla de latón a la olla de arcilla. Soy muy fuerte. Nada puede romperme. Lo peor que puede ocurrirme es que reciba una abolladura. Sé que las ollas de arcilla son frágiles y se rompen fácilmente. Permanece junto a mí y haré todo lo que pueda para protegerte. Muchas gracias por tu amabilidad, dijo la olla de arcilla, manteniéndose lo más alejada que pudo de la olla de latón. Pero, por favor, te lo suplico, no te acerques más a mí. Un pequeño golpe por tu parte y me desintegraría en mil pedazos. En definitiva, la igualdad crea amistad. La moraleja de la fábula que ahora vais a escuchar, seguro que la entenderéis mucho mejor cuando seáis un poquito más mayores. Cuando vuestros padres os digan aquello de, antes de casarte mira a ver lo que haces. Escuchad lo que pasó con un lobo y una cabra. Un lobo vio a una cabra mordisqueando la hierba en la cima de un risco y pensó que sería una estupenda comida para él. El lobo no era de pie tan firme como la cabra y no veía el modo de llegar hasta la cima del risco. Pensó que si la cabra iba a servirle de comida, tendría que convencerla para que viniese hasta él. El lobo mostró su risa más zalamera y con su voz se dirigió a la cabra. Señora cabra, ¿por qué está usted arriesgando su vida sobre ese peligroso risco donde lo único que tiene para comer es hierba seca? Siga el consejo de un buen amigo. Baje, jejeje, baje aquí donde la hierba es fresca y verde. La cabra miró abajo hacia el lobo y meneó la cabeza negativamente. Baje, jeje, te importa muy poco si la hierba que como es seca y parda o fresca y verde. Sé muy bien que lo único que tú quieres es comerme. Baje, jeje, baje aquí donde la cabra se va a servir. Y me ha entendido que antes de casarse hay que mirar bien lo que se hace. Ocurre que en ocasiones no damos la debida importancia a muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Eso le ocurrió a un venado, un venado que se vio en un aprieto. Nuestro amigo fue a una charca para beber. Cuando había calmado su sed, se hirguió y contempló su propia imagen. Sin duda alguna, tengo una cornamenta estupenda, dijo lleno de orgullo. Es realmente magnífica. Qué pena que mis patas no sean tan buenas. Son demasiado débiles y delgadas. Ojalá pudiera hacer algo para mejorarlas. Un león vio al venado junto a la charca y comenzó a perseguirle. El terreno era descampado y en él no había árbol alguno. Poco a poco el venado comenzó a sacar ventaja al león. Se introdujo en el bosque donde él sabía que existían muchos escondites seguros. Pero antes de que pudiera encontrar el lugar apropiado para ocultarse, la magnífica cornamenta de la cual se sentía tan orgulloso, se enganchó en una rama colgante, lo cual le impidió todo movimiento. ¡Ay, pobre de mí! exclamó mientras el león... Se acercaba a él, dijo luego el venado. A no ser por la cornamenta de la que me sentía tan orgulloso, mis patas a las que yo despreciaba podrían haberme salvado. Aquello que más vale es a menudo valorado ínfimamente. ¿A que no sabíais que las tortugas no siempre han tenido caparazón? Por lo menos eso es lo que nos indica la siguiente fábula. ¿Que por qué lo tienen ahora? ¿Por qué llevan la casa encima? Para saberlo, debéis escuchar la fábula de Júpiter y la tortuga. Antes de que la tortuga llevase su concha consigo, Júpiter invitó a todos los animales a una fiesta. Todo el mundo asistió a la misma. Bueno, todo el mundo no. Faltó la tortuga. ¿Qué pasaba con la señora tortuga? La tortuga tiene que tener un motivo muy importante para no haber asistido, indicó Júpiter. Estoy seguro de que habría venido si le hubiera sido posible. Cuando Júpiter se encontró con la tortuga, le preguntó por qué no había asistido a la fiesta. Todos te echamos de menos, exclamó con aspecto preocupado. ¿Estuviste enferma? ¿Te ocurrió alguna desgracia? He estado estupendamente bien, dijo la tortuga. La verdad es que no tuve ganas de salir. Prefiero estar en casa. Júpiter miró severamente a la tortuga. En ese caso, dijo, será mejor que lleves a partir de ahora tu casa contigo, a donde quiera que te dirijas. Y como las órdenes de Júpiter tenían que ser obedecidas, desde entonces la tortuga ha llevado su casa consigo. Supongo que ya habréis oído en más de una ocasión aquello de que más vale maña que fuerza, más vale ser ratón que ser toro. Un ratón mordió a un toro en la nariz y fue perseguido por su atrevimiento. El ratón era muy ágil, demasiado rápido para el toro, el cual, aunque muy fuerte, era bastante torpe. El ratón se metió en un agujero situado en la parte inferior de una tapia y luego, dándose la vuelta, se puso a mirar al toro. El ratón sabía que allí se encontraba libre de todo peligro y esto le permitía ser descarado. El toro estaba muy enfadado. ¡Muu! ¡Un ratón no puede sacarme ventaja! El toro embistió contra la tapia. Era fuerte, pero también lo era la tapia. Siguió embistiendo hasta que su cabeza se sintió dolorida y, sin embargo, la tapia seguía intacta. Finalmente, se dejó caer sobre sus rodillas, totalmente cansado, extenuado. Era la oportunidad que había estado esperando el ratón. Salió como una flecha del agujero y comenzó a morder al toro de nuevo. El toro se puso en pie con un furioso bramido, pero no fue lo suficientemente rápido. El ratón se precipitó de nuevo en el agujero. El toro ¡Muu! mugió y pateó hasta que hizo estremecer el suelo. Pero esto fue todo lo que pudo hacer. Entonces, una pequeña y estridente voz le dijo desde el refugio de la tapia, ¡Vosotros, los fuertes, no siempre os salís con la vuestra, ¿verdad? No os perdáis lo que le pasó a un hombre que dice que era adivino. Un adivino se hallaba en el mercado haciendo predicciones. Muchos de los vecinos del pueblo se empujaban, se agolpaban a su alrededor. Todos llevaban dinero consigo, todos se sentían ansiosos de saber lo que el destino les deparaba. De repente, un muchacho comenzó a hacerse camino entre la multitud. ¡No empujes, muchacho! ¡Debes esperar a que te toque tu vez! exclamó el adivino. Pero el muchacho seguía en su empeño. ¡He venido para decirte lo que ha ocurrido! Dijo. ¿Qué es lo que ha pasado? Preguntó el adivino. ¡Han irrumpido en su casa! ¡Los ladrones se han llevado todas sus posesiones! ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Gritó el adivino al tiempo que su rostro se encendía de enojo. ¡Los ladrones han asaltado su casa! Repitió el muchacho. El adivino se abrió paso a través de la muchedumbre, corrió hasta su casa gritando y agitando los brazos como si estuviera dispuesto a comenzar una pelea. La multitud le miró con asombro. ¡Es extraño, ¿verdad? Dijo alguien. Aquella persona que afirma saber lo que nos deparará el futuro no sabe lo que le va a ocurrir a él. Así que ya sabéis, niñas, niños, tened cuidado con los adivinos. Antiguamente, la vida de un soldado dependía de que su caballo fuese fuerte y de pie firme. Hubo un cierto soldado que apreciaba mucho su propia vida y que se preocupaba muchísimo de su caballo. Siempre se aseguraba de que tuviese la mejor avena para comer, el agua más limpia para beber. Siempre se cercioraba de que estuviese tan peinado que su pelo reluciese como la seda y nunca dejó que se pusiera cojo. El caballo no carecía de nada y siempre sirvió bien a su amo. Se ganó la guerra y el soldado y su caballo regresaron a casa. El soldado puso al caballo a trabajar en el campo. El animal trabajaba mucho desde el amanecer hasta la puesta de sol, pero el soldado ya no parecía preocuparse más de él. Era alimentado con la peor paja, nadie le peinaba y nadie se preocupaba si se ponía cojo. Con el transcurso de los años, el caballo adelgazó más y más y cada vez el pobrecito estaba más sucio. Luego, un día, el soldado recibió una orden para ir a combatir. Cepilló el barro y las cardenchas de la piel del caballo, sacó brillo a sus cascos y le puso la montura. Por su parte, se puso la armadura y emprendió el viaje. Pero no llegó muy lejos. El viejo y cansado caballo estaba tan delgado y débil de tan duro trabajo y de la falta de buena comida. Sus patas estaban tan lastimadas a causa de la carencia de un cuidado adecuado que la combinación del peso del soldado y su armadura resultaron demasiado para él. Sus patas se doblaron y cayó al suelo. Tendrás que continuar a pie, dijo el caballo a su amo. Años de duro trabajo y mala comida han transformado a un buen caballo en un burro. Es imposible volver a hacer de un burro un caballo en un momento. Hubo un tiempo muy lejano en el que las aves y las bestias se encontraban en guerra. La guerra se había prolongado durante un largo periodo y se habían librado muchas batallas. A veces ganaban las aves y perdían las bestias. Otras veces era al revés. Eran las bestias las vencedoras. Pero había una criatura que estaba siempre en el lado de los vencedores, cualquiera que estos fuesen. Y esa criatura era el murciélago. Si el murciélago pensaba que el bando por el que él estaba luchando estaba perdiendo, sencillamente se pasaba a otro lado. Las aves y las bestias se dieron cuenta enseguida de esto. Por supuesto, era difícil evitarlo. Por fin se llegó a un acuerdo y la guerra entre las aves y las bestias se acabó, se terminó. El murciélago se sentía seguro de que ahora él sería estimado por todo el mundo. Después de todo, no había él ayudado a ganar cada una de las batallas. ¡Oh, oh, oh! ¡Pueden incluso hacerme rey! pensó con orgullo. Pero las cosas no sucedieron tal como él había esperado. Eres un traidor de dos caras dijeron las aves y las bestias. No eres leal a nadie. Vendes a ambos bandos. No queremos saber nada más de ti. A partir de aquel día el murciélago fue un proscrito. Fue rechazado tanto por las aves como por las bestias. Tomad buena nota de esta historia. La historia de un viajero jactancioso que viene a demostrar que no hay que ser presumidos y que son más importantes los hechos que las palabras. Un viajero estaba presumiendo acerca de los lugares maravillosos que había visitado y de las cosas tan magníficas que había hecho. ¡Oh, yo, yo, yo soy increíble! Cuando estuve en rodas dijo me alisté en una competición de salto. Bueno, en realidad salté el doble de lo que jamás nadie haya saltado. Y si no me creéis id a rodas id, id y preguntad a alguien allí. Si puedes realmente saltar tanto dijo uno de los hombres que había estado escuchando y que no había creído ni una palabra de lo que había oído. no hace falta ir a rodas para demostrarlo. Puedes saltar aquí y probarlo ahora. Lo que os decía amiguitas y amiguitos los hechos son más elocuentes que las palabras.